Realizamos encuestas sobre la belleza y sus estereotipos para estudiar sobre ESI, que son contenidos que tenemos que verlo anualmente. Así que una de las estrategias para que los chicos se integren a los contenidos es sacarlos, hacer una salida didáctica, hacer encuestas, para que luego se pueda articular con la parte de matemáticas, sí, aparte de las estadísticas. Los chicos trabajan ESI y trabajan matemática a la vez. ¿Esto está dentro de lo que es la currícula? Sí, 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 sí. Este año se ha implementado en todas las escuelas como currícula parte de cada una de las asignaturas. Bueno, por lo que está viendo, los chicos están haciendo el tema de la belleza, un tema muy importante, y los estereotipos que está teniendo en la sociedad actualmente. Sí, sí. Por eso es un tema que influye mucho en los adolescentes, en ciertas edades, y bueno, y trae graves consecuencias, en la parte emocional especialmente. Usted como profesora del establecimiento educativo, ¿le pasó algo con alguno de los alumnos justamente con este tema de la belleza? Sí, siempre, siempre pasa algo. Ustedes saben que la belleza es importante para los adolescentes, y bueno, hay chicas que sufren, sufren demasiado por esta situación real, cotidiana de la vida, no solamente en las escuelas, desde la sociedad está implementado que ser bella es lo mejor que puede pasarles a los adolescentes. ¿Sí? ¿Cómo trabajan ustedes desde la educación, y usted también como profesora con los alumnos? Y nosotros tenemos un equipo de trabajo, con psicopedagogas, con psicólogos, y nosotros desde el punto de vista dentro de las aulas, siempre ayudamos a los chicos a contenerlos emocionalmente, aparte de los contenidos propios de la curricula. Se trabaja demasiado bien de la institución, con todos los actores de la institución, es un trabajo grupal que funciona y es muy eficiente. Siempre estamos con los chicos, en cualquier situación nosotros estamos presentes con ellos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!